Hola, ¿otra vez yo? ¿Ya pensaste qué vas a hacer en Semana Santa? Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Estamos en el Museo Cable Cachil Dr. Santiago Bazán y lo que es la estación número uno del Cable Cachil hacia La Mexicana. En la estación número uno es donde llegaba la piedra, como se sacaba desde el cerro Elfamatina, se lo traía y se cargaba en tren, que es el que viajaba hacia Rosario. En el Museo Cable Cachil van a encontrar los teléfonos, donde Chilecito fue pionero en tener la primera línea de teléfono en Argentina. Van a encontrar los minerales, las herramientas con las que ellos trabajaron y un libro de fotos que la saca el ingeniero Max Cooper, que fue inmortalizando paso a paso el momento en que se construyó este Cable Cachil. Están puestas en valor la estación número uno, la estación número dos y la estación número tres. Van a llegar solos, van a encontrar lo que son los guías de sitio que los van a acompañar, los van a hacer sentir seguros y les van a contar qué pasa en cada estación. Chilecito, cuando todo esto comienza, era una villa de 2.500 habitantes, nos llamábamos Villa Santa Chita. Y teníamos ya lo que era el Banco Nación en el interior de una provincia, teníamos el tren, teníamos la primera línea de teléfono y después vamos a tener lo que es el Cable Cachil, que por su extensión hasta el día de hoy es el único en el mundo. Yo los invito a que sigan el recorrido hacia la estación número dos, donde van a encontrar la ingeniería de punta del momento. Estamos acá en lo que es la estación número dos. Acá era únicamente a donde se hacían los desvíos o los traspasos de acuerdo al mineral o el material que las vagonetas a veces descendían. Aparte, por ejemplo, servía para traer agua, leña, minerales, también servía para el transporte de los mineros. Nosotros les contamos cómo fue la gran historia, la gente, acá también habitaban este lugar, los incas, los llaguitas, gente ya conocedoras de minerales. Si bien ellos no sabían el valor que tenía el mineral, pero sí les llamaba la atención, por ejemplo, el brillo, el color. Y ellos, ¿qué es lo que hacían con esos minerales? Artesanía, manualidades, hacían pulseras, collares y la historia de todo esto. También cómo se hizo, cómo vino, cómo funciona. Fue todo esto muy sacrificado, dejaron su vida también. Por eso es una historia muy linda que tiene todo esto. Los invito a todos que vengan a Chilecito a conocer esta fantástica obra de todos estos años que está el cable carril en Chilecito. La tercera estación es una de las nueve estaciones que hay del cable carril, denominada El Payón o también denominada Estación de los Viejos. Era una estación de tracción. Recibían el material que venía desde la estación número 4. De cada lateral tenían dos obreros que desenganchaban el cable de tracción, lo pasaban por la guía y lo conectaban de nuevo para que se vaya para la estación número 2. Es la última parada que pueden llegar en vehículos particulares. Ya para las otras estaciones se solicitan guías matriculados para que los puedan llevar caminando solamente. Conocer un poco de nuestra historia y conocer el paisaje, cambiar el aire y apreciar nuevos senderos. Los invito a que visiten la estación número 3 y puedan conocer un poquito de nuestro mundo, que serán bienvenidos. Mi nombre es Marco Moreno, guía baquiano de aquí, de La Rioja. Estamos por empezar una excursión que es la mina de la Mexicana. Es una excursión de 5 horas, así que los invitamos a subir a las camionetas para que empiece la acción. La excursión comienza a las 8 y media de la mañana cuando los pasamos a buscar a cada uno por su hotel. En transcurso de la excursión vamos con distintas paradas, una en piedra pintada, otra en cerro de 7 colores, el pesebre que le llamamos nosotros. Luego paramos en Cañón del Ocre y luego tenemos un tiempo más hasta Cueva de Pérez. Y finalmente la mina de la Mexicana. Vamos a un ritmo muy despacio, que ustedes lo pueden notar, esto es para evitar que la gente se apune. Vamos a subir a los 4.600 metros de altura, subiéndolo de a poquito, que vayan parando, que vayan aclimatándose para poder disfrutar a pleno de esta excursión. En la primera parada es como una introducción a lo que es el Cerro Famatina, donde hablamos de la geología. Es una montaña que se rejuveneció, que se volvió a levantar con la cordillera andina. La segunda parada, que es los pesebres, muy rico para la geología ese lugar. Luego vamos a parar en lo que es el Cañón del Ocre, donde era un paleolago, que quiere decir una antigua laguna, que se formó de una manera natural, que tuvo aproximadamente unos 1.200, 1.300 años taponado, que luego se liberó. Y bueno, y es lo que es actualmente el río, que lo van a ver, volvió a su cauce natural y hizo paredes de más de 100 metros de altura de color ocre. Una cosa muy linda. Luego tenemos que empezar a badear cerca de 40 veces el río para llegar a lo que se llama la Cueva de Pérez, que fue un antiguo lugar donde habitaban los mineros, para luego recorrer 40 kilómetros y ya llegar a lo que es la última estación del cable carril, la Mexicana. El último punto es la mina La Mexicana, que se encuentra a 4.400, 4.600, que es los socavones de la mina. Un lugar donde la vegetación ya se perdió, donde son todas rocas, pareciera que está todo trabajado, pero no es natural. Un lugar donde tenemos el lampallado, que significa cerro de rayos rojos, que es sumamente imponente. Y después la sensación que tenés de llegar allá, ¿no? Porque llegar a 4.600 metros de altura, hay personas que pasan varios días para llegar a ese lugar. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo en horas. Y el escenario está. Falta que vengan ustedes a disfrutarlo de estas montañas, que tienen muchas características únicas y con un montón de rinconcitos muy bonitos. Acá después de casi cinco horas de excursión, hemos llegado a lo que son los socavones. Este socavón es el Upulunga, el que tenemos allá. Estamos a 4.700 metros de altura. Una experiencia de desafiar nuestros sentidos, a la altura nuestro físico. La Rioja tiene mucho para ver. Y bueno, esta es una de las tantas cosas que tiene nuestra provincia para recorrer y hacer el turismo activo, turismo de aventura. Les mando un abrazo y los espero aquí, en nuestra empresa, es Salir del Cráter. En todas las redes sociales estamos, así que nos pueden contactar por donde quieran. Salir del Cráter. Salir del Cráter. Maravillosos paisajes compuestos por majestuosos espejos de aguas naturales, montañas imponentes, mágicos bosques milenarios y enriquecido con encantadores mitos y leyendas, conforman una de las zonas más bellas de Argentina, la famosa Región de los Lagos. Miles de turistas llegan durante todo el año para gozar de una inmensa oferta de posibilidades y es uno de los destinos más pedidos en el regreso de los viajes en nuestro país. Diferentes opciones como unos días en Bariloche para conocer esta bella ciudad y su gran entorno, con excursiones tan clásicas como Circuito Chico, Cerro Catedral, la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes, por ejemplo. Combinaciones con el clásico Camino de los Siete Lagos y las maravillosas Villas de la Angostura y San Martín de los Andes, disfrutando de vistas impactantes que nos harán enamorar de cada lugar, con la posibilidad de sumar las noches deseadas en cada una y hacer más completas las vacaciones, aprovechando para descansar en lugares únicos, realizando interesantes alternativas de paseos. Hacia el sur podemos extender nuestra estadía visitando el Bolsón, pintoresca comarca de montaña, enclavada en un rico valle de microclima muy especial, ideal para el cultivo de frutas finas y un lúpulo de alta calidad utilizado en la fabricación de las más exquisitas cervezas. También podemos llegar hasta Esquel para conocer los atractivos alrededor de esta bonita villa, como la Ruta Galesa, Trevelin, sus museos, molinos harineros y las plantaciones de tulipanes en octubre, o realizar una travesía en la histórica Trochita, antiguo tren que recorre la región y mucho más. Opciones de 7, 8, 10 o 12 días son alternativas ideales de acuerdo a los tiempos disponibles por cada viajero, con alojamiento ya sea en posadas o cabañas, hoteles de 3 o 4 estrellas, y para los más exigentes, propuestas en 5 estrellas de lujo. Todo con los servicios de nuestros guías profesionales que nos harán vivir inolvidables experiencias. Y esta, como todas nuestras propuestas para recorrer Argentina, las encontrás en la web www.stefanis.ar y las concretás exclusivamente por medio de tu agencia de viajes de confianza. Final de nuestro programa de hoy, esperamos que te hayan gustado todas estas promociones que te trajeron nuestros anunciantes y por otro lado, cada uno de los destinos que te mostramos a lo largo del programa. Si querés saber más, seguinos en nuestras redes sociales como CheckinTVOK. Nos vemos la semana que viene.